... Iniciando ya la transmisión, estamos ya en directo. Saludos a todos y a todas. Estamos en este espacio de psicoanálisis, viernes de psicoanálisis, de los integrantes del seminario Sigmund Freud de los viernes de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, radicada en Madrid. Saludos a todos y a todas. En el tiempo de pandemia, todas las clases se van a retransmitir en directo a través de Facebook para que todos y todas podáis participar a través de vuestras preguntas. Seguimos con normalidad el programa del Seminario Sigmund Freud, al que todos estáis invitados a conocer. Ese programa y esa... Invitados a esa formación, si vuestro interés es estudiar psicoanálisis, leer la obra de Sigmund Freud, lo pueden encontrar en la página web www.grupocero.org. Ahí en el apartado Escuela de Psicoanálisis tenéis ese interesante programa de formación. Con ustedes habla Elena Trujillo, soy integrante del Seminario Sigmund Freud de los viernes. Saludo a todos mis compañeros y compañeras que me están viendo y saludando también en el chat. Saludos hoy. Hoy me toca a mí dar esta clase, trabajar el tema, que, como digo, continúa ese programa súper interesante que está establecido por la escuela en una lectura epistemológica de una epistemología materialista que da cuenta del modo de producción de la teoría del inconsciente. Estamos trabajando en las últimas clases un apartado que se llama Materialidad del inconsciente, la sexualidad. Y dentro de ese apartado hemos venido en estas últimas semanas trabajando algunos de los textos y hoy vamos a trabajar un trabajo de Sigmund Freud correspondiente al año 1908, al año de su publicación, que se llama Teorías Sexuales Infantiles o Fantasías Sexuales Infantiles, como podemos también llamarlo. Y hace referencia a la investigación sexual que los niños, el niño que todos hemos realizado en nuestra infancia y que Freud va a tomar como un elemento para el estudio, bueno, en un primer lugar el estudio de la neurosis, de los procesos patológicos, pero que sobre todo, y ya que ustedes también se están acercando al psicoanálisis, y sobre todo nos da cuenta de la vida psíquica normal, de la vida sexual normal. Es muy interesante pues el modo de acercamiento que nos propone Sigmund Freud y que nos va a acercar de tres modos a estos contenidos que él nos va a explicitar aquí en ese desarrollo de la sexualidad, cómo el niño va elaborando lo que podemos llamar fantasías o teorías que para él le van a ir permitiendo explicar ciertos fenómenos de la sexualidad, ciertas preguntas que se plantean en él y que van en relación a su proceso de desarrollo sexual, libidinal, ¿de acuerdo? En general puede decirse que las teorías sexuales infantiles son imágenes de la propia constitución sexual del niño y que a pesar de contener grotescos errores, como vamos a ver a continuación, indican la comprensión de los procesos sexuales, una comprensión que los adultos no podríamos atrevernos a creer que los niños ya entienden esas cuestiones, ¿no? Y eso se debe, como nos va a explicar Freud, a que de alguna manera a través de la amnesia infantil que se produce en un momento determinado en esta infancia y que hace inconsciente todos estos descubrimientos infantiles en nosotros provenientes de este periodo de la sexualidad, hace que el adulto no recuerde que él ha atravesado esas mismas preguntas y que ha tenido esa curiosidad y que ha descubierto esas cosas o que ha cometido esos errores, no lo recuerda. Por otro lado está nuestra ideología moral que excluye la sexualidad de la infancia. Todos diríamos, no, no, los niños que van a tener sexualidad, que van a estar interesados por estas cuestiones. Bueno, lógicamente está la ciencia, en este concreto la ciencia psicoanalítica, que nos va a mostrar que esas creencias no son reales, no son correctas, no se corresponden a esa sexualidad humana que comienza desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Las observaciones que contiene este estudio de teorías sexuales infantiles provienen de tres fuentes. Por un lado, de la observación que Freud realiza sobre el comportamiento de los niños y que dice que los adultos en general, por esos prejuicios que hablábamos antes, han omitido. Han omitido porque no consideran que los niños puedan tener esa curiosidad y desarrollar esos pensamientos. Y por otro lado, porque ellos mismos, los adultos, los educadores, los padres, se ocupan de refrenar y de inhibir esa curiosidad en los niños, pensando que es perversa, pensando que es aberrante en ellos y por tanto se ocupan de reprimirlas. Eso, por tanto, hace que el niño deje de plantear esos cuestionamientos a los adultos y continúe su investigación en secreto, pero no la detiene. Por otro lado, una fuente muy importante de la información que va a obtener Freud para este estudio va a provenir de los recuerdos infantiles conscientes que le proponen, que le comentan los pacientes neuróticos en los tratamientos que desarrolla y que recuerdan esas cuestiones de sus años infantiles, su curiosidad y saludos a todos. Gracias por estar. Además, recordarles que si están aquí, están interesados en esta temática y otras personas también pueden estar, los invitamos a compartir en vuestras redes, también con vuestros amigos de Facebook, de WhatsApp, compartir este espacio para que, si seamos más, podemos ser mejores. Y por otro lado, están esos recuerdos conscientes que los pacientes neuróticos en el tratamiento, en el psicoanálisis, cuentan, relatan sobre esas investigaciones infantiles y hay una tercera fuente de observación que proviene de la interpretación a partir de lo que hallamos también en ese tratamiento de los pacientes. es decir, que va a haber recuerdos que en principio parecen que no tienen nada que ver con la sexualidad, pero que con el método de interpretación psicoanalítico nos van a mostrar que están relacionados con esta investigación sexual infantil, que es muy interesante porque no es que Freud tenga un interés especial en la sexualidad y además tenemos que entender que la sexualidad que él plantea y que cuando estudiamos los textos psicoanalíticos y encontramos esa palabra no hace referencia a lo que en la vida general entendemos como sexualidad que es aquello que tiene que ver con la genitalidad, sino que es un concepto mucho más amplio y que tiene que ver con todo aquello tocado por la palabra, todo aquello que nos lleva a vincularnos con otras personas, aquello que se va estableciendo como dije antes, desde el mismo momento de nuestro nacimiento que acontece y se despliega en la relación que mantenemos con otras personas. Las primeras personas con las que el niño se relaciona van a ser sus cuidadores, sus guardadores, sus padres y van a ser ellos por tanto los primeros objetos eróticos o sexuales para el niño en el sentido con la intención que tiene el adulto en ese aspecto de la genitalidad porque todavía en ellos eso no se ha desarrollado, sino el aspecto de la impresión afectiva que generan esos encuentros, esos deseos, esas palabras, esas maneras de cuidarle y de esperar de él como eso va marcando la sexualidad del niño y imprime esos primeros modelos de fijación como clichés que se van a repetir a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. Otra cuestión muy interesante de esta investigación sexual infantil y que nos va a interesar a los psicoanalistas porque tiene que ver con los procesos patológicos es que en los pacientes neuróticos van a tener un papel muy importante este periodo de investigación van a tener influencias que luego vamos a encontrar como esas preguntas todavía abiertas o todavía no resueltas las vamos a encontrar en los síntomas patológicos que son al fin y al cabo esa manifestación de esa sexualidad reprimida donde hay una pervivencia todavía de esa elección de objeto incestuosa. Entonces teníamos esas tres fuentes la observación directa de los niños que no era exenta de dificultades por esa dificultad que los adultos ponían para reconocer eso por eso en psicoanálisis uno de los elementos fundamentales y que sería aplicable a otras disciplinas que pretendan investigar un campo es ese trabajo que el investigador tiene que realizar sobre sí mismo sobre sus propios prejuicios y ahí el método psicoanalítico es muy interesante porque nos va a poner sobre la mesa en ese trabajo que vamos a hacer nos va a poner esos prejuicios que uno no sabía que tenía y que evidentemente están condicionando la visión que uno tiene de los fenómenos así que poder limpiarnos de esos prejuicios nos permite una lectura más apropiada de los fenómenos en concreto ¿de acuerdo? entonces claro no hay psicoanálisis o no hay investigación si el psicoanalista si el investigador tiene los prejuicios que tiene una persona que no se haya psicoanalizado o que tiene en este caso el neurótico tiene que hacer un trabajo para que esos prejuicios no determinen esa interpretación del fenómeno es la primera vez entonces que se habla de la sexualidad infantil y por eso decimos si ampliamos ese concepto de sexualidad y lo entendemos como eso que luego el lenguaje va a tomar en la posibilidad de combinación de cualquier palabra con cualquier palabra vamos a ver que en cada uno de nosotros esa posibilidad que nos da el lenguaje que nos da nuestro aparato psíquico va a venir coartada por esas fijaciones infantiles y por ese rechazo a manifestar ciertas de nuestras tendencias o deseos porque nos generarían o nos generan displacer y por tanto el sujeto reprime esas tendencias para evitar el displacer y eso produce los efectos perniciosos que ocasionan los procesos patológicos que son el punto fundamental de nuestro trabajo entonces nada de que los niños son ingenuos tontos que no se ocupan de esas cosas que son angelitos no ni son angelitos ni son demonios son sujetos humanos que todavía no son humanos en esos primeros años que necesitan de otros humanos para acceder a ese proceso social para hacerse sujetos sociales sujetos del lenguaje sujetos sexuados con las condiciones de la sexualidad humana que está regida por ese complejo de edipo que decimos que es el núcleo el vértice con el cual se produce el aparato psíquico y se produce el acceso de ese animal de ese cachorro de humanos a un humano a un sujeto humano dividido dividido entre inconsciente pre-consciente y consciente es decir que nos nos articula esa complejidad esa división que caracteriza al sujeto psíquico entonces despejemos un poco esa cuestión y acerquémonos con interés ¿de acuerdo? una de las preguntas que Freud trae además que siempre en sus textos él tiene en cuenta al interlocutor o al lector a la hora de proponer la materia y también incluye esas dudas que el que se acerca puede tener es que si podemos tomar confiabilidad esos recuerdos que los neuróticos aportan en el psicoanálisis pero claro él dice que esa objeción que aquí podrían hacer también ya se la hicieron en el estudio de los sueños en la interpretación de los sueños en 1900 ya él expone que frente a la crítica de que el material con el cual va a trabajar el psicoanálisis que es el sueño contado por el paciente porque no te puedes meter en la cabeza del soñante y capturar el sueño además no nos interesa dice nuestro nivel de objetividad la materia prima con la cual vamos a trabajar va a ser la palabra hablada va a ser ese contenido manifiesto que claro ahí no está el deseo inconsciente en el recuerdo no está el deseo inconsciente ahí tenemos también otro de los textos muy interesantes de Freud que son los recuerdos encubridores es decir como aquello que acontece en nuestra conciencia ya está deformado por la censura por eso la importancia de ese método de interpretación que traduce gracias a la asociación libre del paciente y gracias a los conceptos teóricos traduce ese contenido y nos muestra una amplitud mucho mayor de esa apariencia que se mostraba en la conciencia y que nos va a encaminar nos va a encaminar a ese deseo inconsciente que ha generado ese sueño que ha generado ese recuerdo ¿de acuerdo? entonces no hay no hay no nos importa si está falseado o no porque dice que claro ya aquello que acontece en la conciencia ya está falseado ya está censurado pero esa censura del preconsciente la tenemos en cuenta en nuestro método de interpretación entonces vamos a contar con eso y vamos a poder reconstruir el recuerdo verdadero ¿de acuerdo? entonces es muy interesante porque el método ya se ha mostrado efectivo y ha producido en los tratamientos clínicos una desaparición de los síntomas ya cuenta con los elementos técnicos de la asociación libre y la transferencia para mostrarnos que no se trata de un conocimiento que uno le dé al paciente para que el paciente se cubre y deje de tener el síntoma como acontecía en el método catártico que eso no es suficiente para esa transformación necesaria para que deje de acontecer esos procesos patológicos entonces es un método que ya es fiable y que por tanto nos muestra que tenemos otro concepto de verdad que la verdad que habla de nuestro psiquismo va a ser un proceso producto efecto de un trabajo después de de esa aplicación del método de interpretación así que tenemos que guiarnos por ese material con el que contamos pero aplicarle el método de interpretación y tener en cuenta por tanto lo que ha descubierto a través de ese trabajo clínico con los pacientes lo que ha descubierto y que está expuesto en los tres ensayos para una teoría sexual que son esas fases de la sexualidad infantil la fase oral la fase anal la fase fálica y la fase genital y que luego van a confluir en ese periodo de latencia y en la posterior metamorfosis y la pubertad es decir que esas condiciones de nuestro desarrollo psíquico sexual unidos que van unidos al desarrollo biológico del individuo y que se despliega en esos años infantiles a través de esas relaciones con los padres del niño con los padres como eso teniendo en cuenta esos conocimientos que ya tenemos establecidos podemos ver ahí que esas teorías que el niño va elaborando y que va a haber tres pasajes tres tiempos en la elaboración de esas fantasías o teorías tienen que ver con esas fases que el niño está atravesando en su constitución psíquica y que además Freud nos dice que no es que la fase oral acontezca y luego desaparece y aparece la fase anal y luego desaparece no es decir que se van la fase oral luego da lugar a la fase anal pero se solapan hay una continuidad luego va a estar todo eso van a formar parte todo eso y vamos a va a formar parte de nosotros no desaparece en nosotros lo que quiero decir y que va a existir en nosotros la posibilidad de regresar en ese tiempo del inconsciente regresar de un tiempo posterior a una de esas fases anteriores o más primitivas en nuestra constitución psíquica y por tanto eso es lo que acontece en los procesos patológicos esa regresión a lo que llamamos un infantilismo es decir algo primitivo que está determinando la conducta de un adulto que tendría que ser esa conducta ese comportamiento sexual adulto no tendría que incluir esos infantilismos esa preeminencia de esas fases que formaron parte de esa constitución hasta luego confluir en esa diferenciación sexual y en esa elección de objeto diferente de la incestuosa que es el objetivo de todo ese trabajo y despliegue de esos años tan importantes para nosotros saludos a todos Pedro Rosa Manuel Alberto Jacob saludos Paola Zenaida Marisa Rodés Mireia María Pérez Pilar Pilar Roja la doctora Pilar Roja Salmudena Sánchez María González Ruy Enríquez Climón Lunís Alejandra Menaza Virginia Valdominos la doctora Alejandra Menaza Virginia Valdominos que todos los conocen ustedes están compartiendo este espacio de los viernes Madalena Salamanca Yacintia Hernán Cozac Laura López compañeros uno de los asistentes de este seminario Simon Floyd o de otros seminarios de la escuela entonces es válido que utilicemos esos recuerdos porque aplicando ese método de interpretación nos van a ofrecer esta información valiosa que trabajamos además nos dice Freud que los neuróticos son hombres como los demás es decir va a romper también ese prejuicio que existía hasta entonces de que la patología suponía una degeneración del aparato mental del aparato psíquico y Freud dice que no es una degeneración sino que de la disposición normal puede derivarse una disposición patológica por esos fenómenos de regresión precisamente pero que el aparato no está funcionando mal es decir que tiene todos los elementos que permitirían el funcionamiento normal entonces no hay degeneración por eso habla de que el psicoanálisis permite una transformación a integrum del aparato es decir que vamos a poder lograr un funcionamiento normal de ese aparato psíquico porque no estaba dañado simplemente estaba regresando a un tiempo primitivo de ese funcionamiento infantil las personas neuróticas enferman a consecuencia de los mismos complejos que los sanos la diferencia está en que los sanos saben dominar esos complejos sin sufrir graves daños mientras que el neurótico lo hace al precio de costosos sustitutivos es decir que la represión que es el mecanismo psíquico el mecanismo de defensa que utiliza el neurótico para defenderse de ese displacer que le generan esas tendencias ese mecanismo va a ser muy costoso para ese funcionamiento psíquico para su funcionamiento de vida entonces le va a carrear un gasto importante las diferencias entre sanos y enfermos son mucho menores en la infancia por lo tanto es aprovechable para nuestro estudio ese material que nos aportan además nos dice que estos pacientes los casos patológicos manifiestan en esa época infantil un impulso sexual mucho más intenso que las personas normales y que tiende a manifestarse y a madurar de una forma prematura es decir como que todavía no estaban preparados para gestionar eso y se les ha mostrado entonces su recurso ha sido esa represión pero por eso después con el proceso psicoanalítico vamos a poder darle elementos de gestión para 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 resolver de otra manera que no sea la represión porque lo que vamos a ver en el adulto es que responde frente a peligros que para el niño en ese momento y como decimos prematuramente le acontece esa energía esa confluencia ese interés no sabe cómo reaccionar pero en el adulto ya eso que el niño tuvo que reprimir para protegerse en el adulto ya es como como si saca todo el ejército toda la paraliza todo el funcionamiento de su vida para defenderse de algo que es niño pero pero tenemos que poder irle ayudando a descubrir que es niño que es una palabra que es una fantasía que no va a realizar ante la la que se está defendiendo este material además que descubrimos aquí de estas teorías sexuales infantiles es de gran utilidad para la interpretación de los sueños y para las fábulas y cuentos infantiles que incluyen estos elementos que con ese saber que la poesía y que la escritura tiene de los procesos psíquicos ese saber inconsciente que ya está ahí manifestado muestran a determinadas edades en esos cuentos eso que que el niño está investigando y para lo cual todavía elabora esas teorías primitivas porque desconoce la existencia de la diferencia sexual desconoce la existencia de la vagina desconoce el papel del semen desconoce que las mujeres son las que pueden quedarse embarazadas desconoce cómo es el acto sexual por tanto no tienen los elementos que le permitan representarse eso hay otro texto muy interesante que es la ilustración sexual del niño en 1907 que aclara una pregunta que podríamos hacernos a colación de esto que estamos viendo si a los niños hay que responderle y darle las respuestas a esas preguntas que se hacen y cómo dársela cómo responderle y ahí Freud trae una respuesta que toma de un filósofo de un estudioso dice si fuera posible mantener al niño en la ignorancia sobre esos campos de la vida ese campo tan importante de la sexualidad si lo pudiéramos tener entre algodones toda la vida pues podría tener sentido retrasar o mantenerlo en esa ignorancia podríamos admitirlo dice pero claro el niño oye cosas ve cosas tiene las redes sociales tiene la televisión las películas ve los besos ve la ve la diferencia entre los adultos y los niños la diferencia entre un hombre y una mujer que son pareja y los que no lo son entonces no son tontos los niños entonces hacerles tratarlos como tontos les perjudica y además genera esa desconfianza que como decimos van a generar ciertas respuestas que dan los padres a las preguntas de los niños el niño recién nacido ya trae al mundo su sexualidad señoras y señores traemos sexualidad cuando nacemos los órganos de la reproducción no son la única parte del cuerpo que puede generar sensaciones de placer y la naturaleza ha dispuesto las cosas dice Freud de manera que aún en la más temprana infancia resultan inevitables ciertos estímulos en los genitales que están destinados a tener un papel fundamental entonces no son almas cándidas son niños el niño es capaz de la mayor parte de las funciones psíquicas de la vida erótica la ternura los celos y eso mucho antes de llegar a la pubertad la frecuente unión de estos estados psíquicos con sensaciones de excitación sexual le va a revelar el niño una sospecha de sus excitaciones algo le van a mostrar que ciertas zonas tienen que ver con con eso que luego él se va a preguntar de las relaciones de los adultos de qué son las relaciones de pareja de por qué los padres se bañan juntos duermen juntos y los niños no pueden dormir con los padres ¿no? al ocultarle sistemáticamente lo sexual solo se consigue privarle de la capacidad de dominar intelectualmente aquellas funciones para las cuales dice ya posee una preparación psíquica y una disposición somática ahora bien claro uno puede ir y decir se lo explico todo le doy una clase de sexualidad y se lo explico pero Freud nos va a explicar que eso no sirve y cuál es la primera pregunta que se hacen muy bien Eliane, Nancy cuál es la primera pregunta que nos hacemos hemos sido niños cuál es la primera pregunta que nos hicimos uno podría decir Freud pone ahí un ejemplo muy interesante dice claro si como nosotros desde nuestra experiencia ya nos parece raro que uno no se pregunte sobre algo tan evidente ¿no? que es la diferencia entre el varón y la mujer dice los niños no se preguntan eso primero la primera pregunta que se hacen es de dónde vienen los niños dice si viniera un extraterrestre a la tierra lo más evidente para él es que hay unos seres que tienen una conformidad biológica determinada y otros seres con otra conformidad diferente ¿no? hombre, mujer macho, hembra diferentes aunque sean de la misma especie dice pero para entender cuál sería la pregunta para los extraterrestres pero no es la pregunta que se hace en los niños primera dice que la primera es por el origen de los niños y está motivada por un interés egoísta interés egoísta en el sentido de que el niño teme perder ese protagonismo que tiene en esa vida familiar que tiene para los padres ¿no? es como un enamoramiento a los padres es embargarle la atención es llamar su atención y ser protagonista y recibir los cuidados y las satisfacciones de todas sus tendencias además vemos ese egoísmo infantil exento de pudor de repugnancia de los valores morales de la idea de compartir la idea de todo eso viene marcado por los procesos de educación de esos años tan importantes que van modalizando esa tendencia egoísta que manifiesta el sujeto infantil entonces la primera pregunta ¿de dónde vienen los niños? vamos a ver el niño pregunta ve a la mamá que empieza a salir una panza ¿qué vas a tener un hermanito? ¡ay qué bien! y el niño ¿qué bien? ¿qué bien? ¿de qué? además también es interesante porque dice claro no es lo mismo que el niño tenga el hermanito cuando tiene 15 meses que todavía no se entera de nada que cuando tiene dos añitos que ya se entera que cuando tiene cinco añitos que cuando tiene diez años que puede actuar ya más como dentro de esa fantasía de tener un hijo entonces que van a fluir mucho también en sus reacciones en los celos hacia los hermanos en esa edad en la cual acontezca ese nacimiento del hermano pero a veces es inevitable que cada uno de nosotros haya podido ver los primos la existencia de otros niños la mamá de otro niño que trae de repente un bebé esa observación motivada por ese egoísmo entonces claro las respuestas que suelen dar los padres para niños suelen ser insatisfactorias esa fábula de la cigüeña que traen los niños y ya la trae ahí dice claro el niño eso no le cuela no se lo cree ahí trae un ejemplo dice un niño pequeño que le dicen eso de la cigüeña y el niño se lo encuentran en la orilla de un lago viendo a ver dónde estaba la cigüeña que traía los niños o pregunta bueno pero te los trae desnudos los trae vestidos cómo se encargan los niños vienen desde París vienen cómo es esto entonces no cuela porque además dice claro los niños vengan los animales son tontos ven que la mamá le crece la barriga y de repente no tiene barriga y le trae a un hermano ven que la mamá ya no se ocupa de ellos como se ocupaba antes que le trata ya eres el hermanito mayor ya no eres entonces hay esa modificación que atenta contra ese narcisismo infantil y ahí por tanto comienza la desconfianza de los niños hacia los adultos ya que entienden que no le están dando la explicación que ellos necesitan no puede ser ellos corroboran lo que le dicen los adultos y si tú le dices como dije le das una clase de sexualidad y le explicas cómo se queda mal no lo pueden entender porque como hemos dicho al principio ese desarrollo de la sexualidad que acontece en esas fases divininales de desarrollo va mostrando al niño interés por unas cosas determinadas es decir tiene una visión del mundo determinada en función de esa fase en la cual está atravesando y si uno le da la información completa el niño todavía no la puede incorporar a su pensamiento dice no la puede usar hasta que no confluya todo ese desarrollo de su sexualidad no va a poder integrar esa diferenciación sexual el hecho de que el hombre participe con la sustancia seminal a través de la penetración en la vagina de la mujer es muy complejo para eso que se tiene que ir desarrollando paulatinamente y dice aparece ya un conflicto psíquico porque ya digo esas opiniones que le dan los adultos no le creen entonces claro eso se tiene que asentar también con la lógica defraudación que el niño tiene que tener hacia los adultos que en un primer lugar lo tiene idealizados ya que son ellos lo que le proveen todo lo necesario al niño el niño no puede nada no puede nada es totalmente dependiente en esos primeros años de nuestra vida vamos a desplegar un montón de habilidades bueno 40 años primero de nuestra vida ¿no? pero uno los tiene idealizados y claro esas idealizaciones van cayendo en la medida de que no lo pueden todos de que hay otros padres mejores de que te engañan de que hay cosas que no hacen contigo ¿no? entonces que se le desplazan parte del amor que te tenían se lo desplazan al hermanito entonces va a aparecer esos conflictos que también son necesarios para que el niño pueda desligarse de esas relaciones tan exclusivas que tiene con esos objetos eróticos esos primeros objetos eróticos para él por ejemplo hoy Freud hace referencia al caso Juanito que es un caso de una fobia infantil que que lo lo escribe a través de las cartas que recibe del padre de Juanito y despliega ese caso clínico y dice que Juanito cuando está en este periodo de investigación del origen de los niños él veía la panza de la madre él veía que había cambios y veía que de repente aparece un día por otro aparece la madre con su hermanita y además que su hermanita es muy pequeñita y su hermanita no sirve para nada entonces que se da cuenta de que de algún lado tiene que venir esa niña y por qué su papá ha ido a buscar esa niña porque no tenían suficiente con él todas las teorías que los niños y que ahora vamos a describirlas tienen una parte de verdad es decir tienen una parte de verdad en el sentido de ese descubrimiento que va haciendo el niño hasta confluir en esa etapa de la pubertad donde va a poder incluir todos esos elementos que han ido conformando su sexualidad hasta que se produzca esa diferenciación de los sexos a ese momento donde aparece lo femenino y lo masculino aparece la vagina y aparece el pene es decir que es un largo camino vamos a hablar de teorías sexuales infantiles típicas la primera de ellas es decir la más primitiva la que no es que los niños atribuyen ya no solo a todos los humanos atribuyen a todos los seres animados atribuyen un pene un pene en el sentido claro ustedes lo piensan o yo lo pienso y claro uno dice un pene y dice no es el pene pero lo ve desde el lugar donde uno ya ha pasado por todas esas fases donde uno ya se ha desencantado donde uno ya ha descubierto esa diferenciación entre hombre y mujer ya tiene toda esa constitución hecha pero el niño no tiene todo eso vale el niño además son procesos inconscientes no es un saber consciente que habla tal cual estos son estamos dentro del campo de la teoría estamos representándonos estos para poder entender luego lo que vamos a encontrar en la clínica nosotros no nos vamos a ir a meter con los niños en su proceso sexual infantil de investigación hay que dejarlos tranquilos pero nosotros no vamos a encontrar que los pacientes en las consultas en los pacientes que padecen neurosis o psicosis se están manifestando siguen vivas esas teorías que tendrían que haber sido abandonadas ¿no? que son erróneas que son primitivas y que tienen que dar lugar a esa teoría o ese conocimiento de la realidad de la naturaleza de la sexualidad humana ¿no? de esa necesidad de reproducirse porque somos una especie mortal si no hubiera esa reproducción la especie moriría ¿no? entonces la primera atribución que se hace el niño es que todos los seres animados tienen pene ahí en ese caso Juanito tiene hasta dibujos ¿no? en la conversación que el padre tiene con el niño ¿no? va al zoológico y el niño hace un dibujito de la jirafa y le pone una rayita que hace de pene ¿no? porque al principio él pensaba la locomotora tiene la mesa tiene no sé qué tiene ¿no? primitivamente no sabe lo que es objetos animados objetos inanimados lo que son personas animales o cosas vemos que está todo metido en un mismo saco luego va a discriminar ¿no? objeto inanimado esto no tiene pene ¿no? pero los animales y las personas sí luego se van a separar ¿no? bueno, lo vemos en los niños que para ellos los animales son como ¿no? como sus iguales pero luego eso va a dejar de ser así ¿no? entonces ahí trae en el caso Juanito trae esa investigación ¿no? trae como le interroga la mamá mamá ¿tú tienes una cosita de hacer pipí? sí claro Juanito entonces claro él se cree que él tiene la cosa de hacer pipí su mamá la misma que la que tiene él entonces sigue sigue ahí con su engaño necesario porque no lo puede representar de otra manera es decir no se puede imaginar que haya otro ser que no tenga eso que él tiene y que es tan importante para él que es fundamental y además que empieza a tener sensaciones y que además se fijan los papás en eso estará bien eso y no estará bien hay que tirarle la colita es decir que todo eso influye además en los sueños porque no es de la experiencia real que vamos a ir a buscar estas cosas recordemos que nosotros nuestro trabajo no estar en meternos en la vida real de las personas sino que está en trabajar a partir del relato del paciente relato del sueño el relato del síntoma el olvido que presenta el lapsus a partir de ahí empieza el trabajo psicoanalítico para reconstruir estas fantasías inconscientes en él son fantasías inconscientes entonces en los sueños de los adultos aparecen estas fantasías de que los hombres y las mujeres tienen pene incluso las figuras primitivas eran figuras hermafroditas y reproducen esta representación que lo podemos ver ahí en esas primeras figuras del arte como aparecían esas figuras andróginas que representaban mujer y hombre no había la figura femenina con el genital femenino claro es como que el niño es incapaz de renunciar a ese órgano dice aquel puede llevar incluso a la homosexualidad al repudio de lo femenino a repudiar la mujer porque le recuerda la amenaza de castración que luego va a acontecer más adelante cuando tiene que definir en el complejo de dipo tiene que definir su elección pues hay quien quien no puede no puede asumir que exista exista alguien que tenga algo diferente a ese a ese órgano a esa atribución que el niño hace de eso y dice que la masturbación que es en primer lugar que empieza con el chupeteo y que va a llegar a través de las fases va a llegar a confluir a la excitación de los genitales la masturbación practicada por el niño dice va a derivar en ese momento oportuno en él significante en él que va a ser en esa fase fálica va a hacerlo encontrar con esa amenaza de castración es decir con ese lugar donde se tiene que posicionar frente a esos deseos incestuosos que aparecen en él y donde en el despliegue normal del complejo de dipo va a primar un interés narcisista y por tanto dice va a hacer inconsciente va a mantener en el inconsciente ese deseo incestuoso pero en la conciencia eso va a desaparecer pero hay sujetos que no van a poder eso y van a tener una elección homosexual para evitar ese encuentro con la mujer para mostrar ese horror a lo femenino y dice Freud también para evitar competir con el padre si evito competir con el padre si evito elegir el mismo objeto sexual que mi padre pues ya no tengo que temerle también muy interesante muy interesante eso en la fisiología de la mujer el clítoris va a ejercer una función semejante al pene manteniendo la niña en ese periodo una sexualidad de marcado carácter masculino ya en otros trabajos sobre la sexualidad femenina y sobre esa disolución del complejo de dipo vamos a ver esas características de ese desarrollo de la feminidad en la mujer que es una complejidad donde ella tiene que constituir su órgano femenino porque en un primer lugar no existía esa diferenciación entre masculino y femenino estamos en la primera teoría sexual infantil donde está esa atribución universal del pene la segunda teoría y que tiene que ver mucho con la fase anal es la teoría de la cloaca es decir aquí todavía no se considera o el niño no atribuye que son las mujeres las que pueden tener los niños las que pueden ser responsables de la maternidad sino que piensa que hombres y mujeres pueden tener niños es decir que ellos piensan que es comiendo algún alimento que es a través de algo que se incorpora que el niño luego va a cagar va a salir por el culo ese nene ese bebé que va a ser expulsado como un excremento entendiendo que todos hacemos caca y que todos tenemos esa experiencia que para el niño es la pérdida la expulsión de algo suyo en tanto para el niño y se ven los trastornos de la excreción se ve como esa actividad biológica pero es una actividad erótica tiene que ver también como una castración tengo que perder algo cada día entonces hay personas que no toleran esa entrega o esa pérdida también muy interesante lo que los trastornos nos hacen ver de esas actividades que podríamos pensar que son solo biológicas pero en el ser humano no existe algo solo biológico lo biológico está montado sobre lo psíquico y todo lo que acontece en nuestra vida tenemos que tenerlo en cuenta desde una lectura desde lo psíquico desde esa construcción que tenemos que hacer para poder conocer nuestros deseos entonces en esta segunda teoría la teoría de la cloaca prima esa cuestión de que el niño no le da el privilegio a la mujer de la maternidad sino que cree que hombres y mujeres y que los niños pueden tener niños el niño fantasea que va a dar a luz un niño juegan yo vi ese papá yo vi ese mamá aparece también dice pone ahí un ejemplo dice una enferma llama al doctor y le conduce a un montón de excrementos y le dice mire usted doctor el niño que he tenido hoy una enferma mental y dice que esta teoría perdura en la memoria de algunos pacientes ¿de acuerdo? entonces interesante también porque los enfermos mentales suelen reanimar esta primitiva teoría infantil buenas tardes Espino buenas tardes Luz Tabak Tabak Yolanda Ricardo saludos estamos con las teorías sexuales infantiles o fantasías sexuales infantiles la tercera de las teorías típicas es decir que todos hemos pasado por estas teorías que son inconscientes que no las podemos recordar que como dice aquí en algunas algunos pacientes recuerdan algunas de ellas pero hemos dicho además todos los recuerdos son encubridores los recuerdos se tienen que interpretar ¿de acuerdo? y lo que vemos que es eso como en la patología hay una revive aquello que tendría que haber pasado ya que formar parte de esa prehistoria del sujeto ¿no? de eso como la la historia de la humanidad ¿no? es decir ahora uno no tiene que empezar desde cero a conocer el universo a conocer la biología uno sigue a partir del trabajo que han hecho los otros antes continúa investigando continúa conociendo eso no se acaba nunca pero el niño tiene que reproducir en esos primeros años de su vida esos descubrimientos que también la especie humana ha hecho en tanto primitivamente los hombres o mujeres primitivos desconocían como era el procedimiento de la concepción de los niños también interesante ¿no? algo que nos parece inconcebible creemos que el ser humano ha tenido las representaciones desde siempre ha sabido ha tenido el conocimiento desde siempre que uno no se da cuenta que es producto efecto del trabajo ¿no? de tener que desplazar las creencias previas las opiniones las atribuciones que le que hacía el espíritus ¿no? que hacía ¿no? que como el ser humano primitivo animaba a la naturaleza ¿no? porque necesitaba darle explicación a fenómenos para los cuales todavía no tenía explicación ¿no? entonces como todo eso pervive de alguna manera en nuestra vida psíquica infantil la tercera teoría es la concepción sádica del coito que también es muy interesante ¿no? en el sentido que el niño interpreta que la actividad sexual de los padres es violenta ¿no? y no se deriva que los padres sean maltratadores y que uno los ve a pegarse o que sean muy discutidores que puede que puede acontecer pero que el niño lo atribuye en el sentido que puede haber presenciado en algún momento y todos lo hemos presenciado en el sentido que todos hemos sido bebés y hemos dormido en la habitación de nuestros padres un tiempo algunos más tiempo del conveniente entonces los ruidos los gritos las manchas de sangre las sábanas y además en esa investigación que el niño hace donde cotillea donde mira donde pregunta donde se mete en el baño donde ¿no? tiene una participación activa en ese descubrimiento él interpreta que esa actividad es violenta y que es como como él hace con sus compañeritos ¿no? es una actividad de cuerpo a cuerpo de pelea de lucha ¿no? que vemos en los primeros años infantiles esa actividad física que apasiona al niño y que mantiene con sus compañeros ¿no? entonces lo interpreta como un embate de su padre y de su madre ¿no? todavía no conoce las características de ese encuentro sexual y dice que ese horror a la sangre que manifiesta muchos neuróticos está relacionado con esta cuestión ¿no? con esta investigación sexual infantil con haber visto esas huellas que pueden quedar en la cama de los padres ¿no? de la menstruación o del acto sexual y que el niño ¿no? como que no quiere neurótico perdón más bien no quiere saber nada de eso y lo reprime ¿no? lo reprime eso que él interpretó como algo hostil también también se va a preguntar el niño qué es estar casado ¿no? los niños todos dicen quiero casarme con papá o con mamá no, tú no tú no eres su esposo soy yo soy yo voy a dormir yo voy a vivir ¿no? forma parte de esos descubrimientos y de esos deseos que el niño tiene y que se pudiera los llevar a cabo es decir que no los lleva a cabo porque no chao Manuel saludos hasta la próxima no los puede llevar a cabo porque bueno es imposible para él en todo caso luego los va a reproducir en la fantasía ¿no? esas fantasías inconscientes que luego más adelante vamos a hablar de ellas ¿no? en la pubertad entonces se da distintas respuestas a esa pregunta de qué es estar casado una de ellas es que estar casado es hacer pipí delante de la otra persona es ducharse con la otra persona es explicaciones de las cosas que ven que los padres hacen y que otras personas no pueden hacer en un caso que Freud presenta dice una joven de 14 años que ya tenía la menstruación tenía tan escaso conocimiento de los temas sexuales que creía que el matrimonio consistía en mezclar la sangre cosa que intentó con una de sus amigas que también menstruaba ¿no? interesante también esta cuestión estas opiniones del niño sobre la sexualidad suelen perdurar en la memoria consciente del sujeto ¿no? pero claro suelen perdurar si uno se pone a hacer el trabajo de poder hablar de esto porque si no uno no que va a tener consideración de que yo pensaba tal cosa ¿no? pero en las sesiones en ese trabajo de repente dice ah no pues yo pensaba tal ah pues yo me acuerdo que busqué que miré que investigué mi padre tenía este libro aquí debajo de la mesa y mi madre no sé cuánto ¿no? ¿quién no ha hecho eso? hay otra teoría que es que son dice que es preeminentemente femenina que es que los niños son engendrados con el beso ¿no? un besito y se engendran los niños otro dice otra de las pacientes de Freud tenía la teoría de la couvade que es una teoría donde la mujer y el marido como que pasan por los mismos procesos en el desarrollo del embarazo y el parto ¿no? es una costumbre de pueblos de algunos pueblos primitivos o un síntoma de algunos varones que llegan a tener síntomas físicos al tiempo que su mujer está embarazada como si los dos ¿no? bueno de hecho escucha decir yo estoy embarazado estamos embarazados no está embarazada ella los dos vais a tener un hijo pero la que está embarazada es ella ¿no? entonces muy interesante también esa cuestión ¿no? de pensar que es algo que le pasa a los dos le pasa a los dos que van a ser padres pero el embarazo es algo que interviene el hombre y la mujer pero cada uno en un lugar diferente ¿no? de una manera diferente las primeras revelaciones ¡uy! por fin revelaciones a ver a ver de qué se entera este niño esta niña pues dicen llegan en torno a los 10 o 11 años ¿no? cuando ya está en ese momento de acercamiento a la pubertad en ese momento donde va a predominar ya el predominio de la zona genital y donde ya está esa confluencia de esa preadolescencia y de eso que se despierta y esa tendencia ya a llevar a la acción ¿no? y esa masturbación ya genital acompañada de esas fantasías que buscan hacer ¿no? buscan hacer porque dice que claro hay tendencias que además vemos en los niños como a penetrar ¿no? utilizan los muñecos utilizan ciertas acciones también lo ven en los animales pero claro el niño va a repetir todo aquello que le genere placer entonces también ¿no? ahí prefijado ahí como un camino que tiene que estar destinado para esa zona genital entonces en torno a los 11 años dice un niño criado en un ambiente más libre va a tener mejores ocasiones de observar hechos reales y comunicarlos a sus amigos a veces uno está un poco más ennortado pero tu amigo dice oh mira te traen una revista mira, mira, mira mira, mira no, te dice no, pues mi padre no sé qué le abrí la puerta y lo ve encima de mi madre haciendo no sé qué entonces ahí entonces ahí como el que el niño ¿no? se encuentra que todo lo que pensaba no va y ahora eso dice ¡ah! ¿no? le aclara un montón de cosas porque está preparado entonces para poder representárselo ahí descubren la existencia de la vagina y su destino ¿no? para qué sirve la vagina ¿no? va a ser ¿no? ahí en ese espacio va a ser donde ¿no? donde vaya donde tenga un lugar esa penetración y donde luego vaya a ser expulsado el bebé dice estas revelaciones suelen contener también errores y residuos de las anteriores teorías ¿no? todavía desconocen el semen entonces todavía no saben exactamente cómo es hay personas que tardan un montón de tiempo o que siguen teniendo ideas equivocadas a este respecto ¿no? ejemplos de estas investigaciones una niña confiesa a sus amigas haber oído decir que el marido da a la mujer un huevo que ella empolla dentro de su cuerpo otro niño identifica al huevo con los testículos estas revelaciones son insuficientes no saben cómo es pero tienen ya insospechas hay niñas que creen que el acto sexual se realiza una sola vez y dura largo tiempo y que de ahí se conciben todos los hijos ¿no? otras suponen que el niño nace inmediatamente después de la primera noche conyugal Marcel Pruss el autor ha utilizado en cartas de mujeres este común error adolescente incluso a veces que un amiguito una amiguita te dice mira, mira a mis padres han hecho esto mira, no sé qué lo vi lo pillé y muchos niños dicen no, no eso lo harán tus padres mis padres no hacen esas cosas ¡qué asco! ¿no? no se lo pueden representar todavía ¿qué ocurre? que llega la puerta llega la puerta entonces esas fantasías de la puerta dice incluso son van a permanecer en nosotros inconscientemente y participan en nuestros sueños ¿no? en sueños donde el niño sueña que ve a los padres haciendo el amor que a alguien le inicia la sexualidad a una mujer madura a un hombre maduro le inicia la sexualidad al profesor la profesora aparece la amaneza de castración en los sueños ¿no? de repente la vida prenatal en el seno materno ¿no? es decir que hay un montón de elementos que acontecen en esas fantasías nocturnas que son los sueños que bueno que también van a tener lugar luego en otro trabajo teórico de Freud nos lo va a explicar que es la novela familiar del neurótico ¿no? aquello como que el niño se va se tiene que defraudar ¿no? se tiene que separar de los padres desde ese lugar infantil de atribución ¿no? y donde uno tiene que transformar esas relaciones iniciales transformarlas en una nueva relación ¿no? pero que le lleva un tiempo de trabajo psíquico que le lleva a esas fantasías o esos desengaños hasta luego pues bueno pues luego poder tenerle su propia vida sexual y su propia ¿no? su construcción de la familia pregunta ¿le explicamos todo a los niños? ¿lo aclaramos todo y se acabó? bueno ya dijimos antes que no sirve ¿no? que no se puede servir que lo único que tenemos que hacer es tratar la sexualidad con más normalidad es decir con menos doblez con la que la tratamos ¿no? que somos muy reprimidos en general respecto de esas cuestiones y los tratamos a los niños como tontos o como si no se dieran cuenta y eso lo que está haciendo es de alguna manera retrasar la elaboración intelectual que deben ir teniendo paulatinamente sobre esas cuestiones que tiene mucho que ver la actividad intelectual del adulto con esa actividad intelectual infantil al respecto de esta investigación que en algunos de ellos vemos que esa intelectualidad está reprimida está inhibida está coartada no soy tonto no me entero no me entero tiene que ver con esa represión que no te permitió investigar o que te genera esa culpa por esa investigación entonces el psicoanálisis es ese 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 elemento ese trabajo liberador que nos va a permitir levantar esas represiones y poder poder trabajar esa diferenciación sexual poder ¿no? poder liberarnos de esas de bueno de esas palabras que todavía no nos permitimos decir ¿no? por ejemplo entonces bueno dejar a los niños ser niños nos ilustra Freud con esto algo que es de utilidad para el trabajo clínico con los pacientes tenemos que conocer ese camino que realizamos en el desarrollo de nuestra vida que luego se va a mostrar en las fantasías de los neuróticos y que va a influir en sus procesos patológicos y que ¿no? y que tienen que ver con bueno con lo que luego va a ser el producto efecto de la represión ¿no? y que y que a pesar de de que no tomemos con simpatía de los prejuicios del adulto la existencia de la sexualidad infantil es muy importante para la educación para la ¿no? la profilaxis para la medicina pues tener en cuenta poder ir incorporando este bagaje de conocimientos al respecto de nuestro desarrollo más importante que es este desarrollo de nuestro aparato psíquico de esta máquina que es nuestro aparato psíquico y que se ve afectada de esas represiones de esa tendencia que a no expresar determinados contenidos entonces bueno el síntoma se muestra como una solución pero una solución que hay que hay que modalizar porque es una solución costosa es una solución patológica e inadecuada entonces la importancia del psicoanálisis en los adultos para poder abordar estas cuestiones infantiles que perviven que perviven de forma reprimida en el y bueno esta es la clase que preparé para hoy seguimos seguimos cada semana la próxima semana otro de mis compañeros otra de mis compañeras va a trabajar uno de los textos que he hecho mención la novela familiar del neurótico en este mismo horario en una de las páginas de mis compañeros pero también en este facebook del grupo cero podrán conectarse a las 7 de la hora 7 de la tarde horario español van a cambiar la hora aquí en España tenganlo en cuenta una hora menos si ustedes están fuera de España estén informados manténganse informados y lo más importante estos conocimientos si no los estudiamos si no los practicamos si uno no se psicoanaliza no los puede aprender e incorporar y eso se hace en ese trabajo grupal que desarrollamos en la escuela en esa formación continua y en ese trabajo que bueno que nadie puede hacer contigo que es ese proceso de encontrarnos hasta en nuestra verdad ese proceso psicoanalítico con un psicoanalista yo les invito a estar informados de toda la agenda de actividades en la web del grupo cero www.grupocero.org tienen también en la parte de la agenda la posibilidad de darse de alta para recibir las informaciones que de muchas de las actividades que hacemos y activamente pues todos mis compañeros ahí comparten realizan transmisiones y bueno que estamos a vuestra disposición si deseáis comenzar vuestro psicoanálisis o si deseáis comenzar a estudiar bienvenidos a este apasionante mundo del psicoanálisis a este espacio de trabajo y de estudio que nos permite una visión amplia de la realidad porque incluye estos contenidos que hasta 1900 no sabíamos pero ahora están ahí hay que poder incorporarlos a nuestra vida en nuestro pensamiento muchísimas gracias a todos y a todas gracias por listar por compartir y continuamos tenemos que terminar en la hora puede que me enrollara el texto era interesante y bueno seguimos avanzando en esta materialidad del inconsciente la sexualidad muchísimas gracias a todos y a todas y hasta el próximo día un saludo y hasta el próximo día y hasta el próximo día